Por partir de una enfermedad que pueda padecer como padecemos la pandemia, para cuidar la prevención sobre todo, y que esto no se propague, sino al contrario, estar muy al pendiente de que si algún niño por alguna situación llegase a traer algún virus, pedirle a su padre o a su mamá que lo retire de la escuela, claro, antes tratarlo nosotros con algunos médicos que tenemos en algunas escuelas, y poder evitar con esto que la enfermedad se propague para las demás escuelas o para las demás comunidades. ¿El cubrebocas desde el sector educativo será obligatorio en las escuelas? Lo vamos a implementar para que no tenga el problema del contacto. ¿Cómo van? Ya tienen ahora todos los libros de ventos aquí en las escuelas. Ya hemos repartido ya casi 100% todas nuestras escuelas sin mayores problemas, ya los maestros y los alumnos están trabajando con ellos, y naturalmente contentos con el apoyo, la herramienta didáctica, el apoyo necesario para llevar a cabo un buen proceso de la enseñanza francés aquí. Gracias.